saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo vídeo mucha atención verdolagas el delantero alfredo morelos quien es uno de los nombres que se manejan como plan vena atlético nacional en caso de no concretarse lo de roger martínez le ha salido al parecer otro fuerte pretendiente tal parece muchachos que la demora nos perjudica en el año 2024 el fútbol colombiano se prepara para un regreso esperado y lleno de expectativas los jugadores que una vez vistieron la camiseta de la selección colombia están volviendo a casa dispuestos a dejar su marca en la liga bet play entre los nombres que resonan con fuerza para regresar se encuentra también el del delantero alfredo morelos quien en su momento fue una pieza importante para la tricolor en principio se había dicho que el conjunto verdolaga buscaría negociar con alfredo morelos en caso de que lo de roger martínez no se dé pero parece que las cosas han dado un giro inesperado en las últimas horas al menos así lo dio a conocer deportes sin tapujos quien a través de su cuenta de ex confirmó que morelos estaría en carpeta de la américa de cali es importante mencionar que toda esta información es extraoficial pero cada vez parece más cercano el regreso de morelos al fútbol colombiano donde solo ha jugado previamente con independiente medellín actualmente el jugador tiene contrato vigente con el santos de brasil hasta fines de 2026 pero su deseo de buscar nuevos horizontes a los 28 años podría acelerar su retorno al fútbol colombiano ya probaste juan es ver una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en colombia te invitamos a que te registres con la palabra pregón como código promocional y obtén 130 por ciento en un bono de bienvenida con tu primer depósito juan es ver sponsor oficial de equipos como el barcelona fútbol club y el parís saint germain juan es ver apuéstale a tu deporte o equipo favorito ahora bien verdolagas aunque se ha conocido que los diálogos entre morelos y atlético nacional parecen estar en marcha aún no se ha concretado ningún acuerdo la incertidumbre sobre el fichaje de roger martínez está haciendo que el tiempo juegue en contra del conjunto verdolaga en su búsqueda de un goleador efectivo para algunos la opción de contar con morelos sería ideal para reforzar al equipo mientras que para otros genera ciertas reservas será verdolagas que se le está dando mucha vuelta a lo de roger martínez y se está perdiendo tiempo valiosísimo en este mercado de fichajes para contratar a un delantero goleador por parte de atlético nacional qué opinan ustedes entre tanto verdolagas mientras espera la resolución de estas negociaciones recuerden que el próximo domingo 7 de julio a partir de las 6 de la tarde se disputará un partido amistoso entre dos campeones de copa libertadores así es verdolagas atlético nacional se enfrentará al once caldas en el estadio palo grande de manizales un encuentro que estará disponible para disfrutar en streaming a través de diversas plataformas en internet así como en disney más para aquellos que tengan acceso a esta plataforma déjanos saber qué opinan de toda esta información ahí en la caja de comentarios y hasta aquí llegamos verdolagas si te gustan nuestros vídeos no olvides suscribirte al canal darle like a este vídeo y activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de atlético nacional nos vemos en un próximo vídeo